Gracias Agustina, nos vamos a conversar con otro gran colega en Infobae, cada vez que mete una investigación, da que hablar, es Nicolás Pizzi. Nicolás, ¿cómo estás? Luis Gazzuja te saluda. ¿Cómo andás Luis? Buen día. Bueno, estás siguiendo el tema de estos allanamientos, todo lo que se encontró y cómo siguió la causa que involucra a uno de los dirigentes sociales más importantes de la Argentina, como es Eduardo Bellivoni. ¿Cómo es esta historia en la que Bellivoni está inhibido y va a tener que dar explicaciones ante la justicia el 25 de junio próximo? Bueno Luis, esta es la causa que tiene a cargo el juez Sebastián Cazanelo y el fiscal Policita. ¿Te acordás que hace dos o tres semanas nos enteramos todos de esta causa? En realidad la causa viene desde diciembre. Esto arranca en diciembre cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, inaugura una línea, la Cinto 34, y dice, bueno, puede llamar todo el mundo, todos los beneficiarios de planes sociales que hayan recibido amenazas, extorsiones, todo lo que venimos escuchando en los últimos años, pueden llamar a esa línea. Hubo avalancha de llamados a partir del 20 de diciembre y ese mismo día hay una de las primeras marchas de protesta contra el gobierno de Javier Milei y todas esas llamadas, que fueron casi mil referidos a esa marcha específica, el ministerio se las gira al juzgado de Cazanelo. De esas novecientos y pico denuncias se toman 45 y empiezan a investigar. Esto ocurre durante el verano. Realmente muy pocas personas sabían de esta causa. La causa avanza en silencio, como se dice habitualmente. Hay escuchas telefónicas. Y el 11 de mayo nos enteramos todos de la existencia de esta investigación, cuando el juez Cazanelo activa finalmente, por una orden de la Cámara Federal, activa una serie de allanamientos. En esa primera tanda, Luis, Beliboni no aparecía. Y te acordás que Beliboni salió, de hecho, a respaldar a los dirigentes del pueblo obrero que estaban supuestamente implicados en estas amenazas o extorsiones a los beneficiarios. Beliboni aparece en los últimos días y entonces ahí hay una confusión respecto de cuál es la acusación que hay contra Beliboni. Beliboni, en principio, no está acusado o no hay pruebas contra Beliboni sobre lo que eran estas amenazas o exigencias de ir a las marchas o sacarles dinero a los beneficiarios de los planes. Beliboni está acusado de algo más grave, que es el manejo de los fondos del polo obrero. Y ahí viene el tema de las facturas truchas que vos me preguntabas. Según tiene confirmado el juez Casanelo y el fiscal Policita, el polo obrero, cuando digo el polo obrero es la asociación civil polo obrero, cooperativa, los comedores, digamos todo el entramado que implica el polo obrero, recibió en el gobierno de Alberto Fernández, como mínimo 360 millones de pesos. Eso me parece muy poco al día de hoy, pero si lo haces al dólar blue de esa época, lo que me decía ayer una persona de la justicia, te da más de 1.600.000 dólares. Ese es el monto de dinero que manejó. El dinero había que rendirlo al Ministerio de Desarrollo Social, hoy Ministerio de Capital Humano. Cuando tuvo que rendir este dinero el polo obrero, utilizó facturas truchas. Y ahí es lo que vos decías al comienzo. Ahí por lo menos está confirmado que utilizaron 25 millones de pesos en facturas truchas. Es decir, había que justificar la plata, no había forma de justificar ciertos faltantes, y como se dice en la carga, manotearon facturas de dos lugares. Uno de una imprenta que está íntimamente vinculada al polo obrero, y otra, que esto es lo más llamativo, de una empresa fantasma. Es decir, lo que en la AFIP está catalogado como una empresa fantasma que habitualmente presta facturas truchas para empresas que necesitan justificar gastos. Así que Delivón está muy complicado, insisto, no por el tema de las amenazas, no porque esté concretamente grabado o escuchado apretando a alguien, lo cual sería un delito menor a esta altura, sino que está implicado por una defraudación, que es un delito mucho más grave. Así que Delivón, del mínimo, va a tener que dar explicaciones, porque está citado en la narratoria. Y este es el comienzo de un recorrido judicial que, a esta altura, te diría Luis, nadie sabe cómo termina. Me da la sensación, hablando con los investigadores de esta causa, que la situación de Delivón es más complicada de lo que se pensaba y que esto recién comienza. Ahora, con la experiencia de seguir estos temas durante tantos años, a mí lo que me sorprendió es que la izquierda tenga las mismas prácticas tradicionales del kirchnerismo, porque esto de las facturas, de la usina de facturas, creo que desde Lázaro Báez para acá, ha habido un montón de causas de corrupción que involucran esto, ¿no?, usinas de facturas truchas. Sí, es verdad, Luis. Es verdad que el mecanismo es similar a causas de corrupción tradicionales que estamos acostumbrados. A mí también me sorprende, me sorprende que la izquierda o que el pueblo obrero, que Beligoni, están implicados en esto. Pero bueno, es lo que se encuentra la justicia. Lamentablemente, el problema es que uno dice que la justicia nunca había avanzado con el tema de los planes sociales. Durante todo el kirchnerismo había denuncias sobre el mal manejo de los planes sociales, sobre los subsidios que recibían estas organizaciones. Y la verdad es que las causas no avanzaban. Y ahí la culpa me parece que está repartida. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se convocaba a las personas que hacían las pocas denuncias que había, por temor, por el motivo que sean, nunca se ratificaban esas denuncias. Hoy lo que hay, me da la sensación, y esto lo dijo Bullrich, es una sensación de que se terminó el miedo, de que las denuncias se ratifican, de que los denunciantes ya, digamos, no tienen problema para aportar pruebas. Entonces, bueno, empiezan a surgir todas estas cosas que evidentemente estaban tapadas. Pero te reconozco que a mí también me sorprendió ver la firma de Beriboni en una factura trucha como hoy publica la noción. Por ejemplo, que realmente uno dice, bueno, uno lo veía a Beriboni, podía cuestionar un montón de cosas de Beriboni, pero no se imaginaba poniendo su firma en esa factura. Bueno, ahí está y va a tener que dar explicaciones. Nicolás Pizzi, gracias por la comunicación. Estamos en contacto. Un abrazo, Luis. Nicolás Pizzi, periodista de investigación de InfoAE, y mencionó a la factura. En minutos vamos a hablar con Camila Dolafian, la mostró la factura en televisión, la factura firmada por el propio Beriboni. Es un escándalo. ¿Te acordás cuando Gabriel Solano se enojaba con nosotros y estaba muy indignado, pero muy indignado? Gracias. Muy indignado por esta cuestión que ponía las manos en el fuego por los Beriboni, por los canteros, por Tango. Tango se llamaba Doty, la chica también muy involucrada, que era la responsable de estas asociaciones. Bueno, ¿qué pensar ahora? Yo no te digo de volverlo a llamar porque no tiene sentido, pero esperemos algunos días más y nos volvemos a comunicar. ¿Cómo están las redes? ¿Cómo está la encuesta? ¿Qué te dice la gente, Tana querida? Bueno, empiezo por algunos mensajes. Aquí Montana dice, ¿se olvidaron del negocio con los manteros de Once que también tiene Grabois o eso ya no cuenta? La investigación que hicimos en su momento en la cornisa, la puntera de Grabois, cuando le mostrábamos los videos de los senegaleses poniendo 500 pesos, dijo, no, lo que pasa es que les pasamos a cobrar las cremas que ellos compran para la piel. Ah, bueno. ¿Y la crema dónde está? José dice, hablan de justicia libre, pero...